Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este vídeo hablaremos de cómo podemos hacer bouncing o cómo podemos exportar nuestras pistas dentro del mismo Keywalk. Así que, si te interesa, quédate en este vídeo. Comenzamos. Y bueno amigos, ya estamos de vuelta en un nuevo vídeo y muchas gracias por seguir el canal. Y bueno, con esta técnica vamos a poder renderizar nuestros sonidos con los efectos ya aplicados. La verdad es que es una técnica muy buena para ahorrar mucho procesamiento a nuestra computadora o a nuestro CPU. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer dentro de Keywalk? Pues bueno, es muy fácil. Primero vamos a escuchar estos dos elementos. Tengo una secuencia MIDI que lo tengo por acá, que es con el sintetizador Vital o Vital. Aquí lo tenemos. Escuchamos primero este sintetizador. Y bueno, digamos que vamos a aplicar un efecto de reverberación. Y ahora escuchamos de nuevo. Y bueno, queremos que este efecto de reverberación se aplique a nuestro sonido. Y bueno, ahora pasaremos a escuchar la voz. Ahora escucharemos con el efecto de reverberación que yo quiero darle. Y bueno amigos, ya escuchamos un poco de estas dos pistas. Queremos exportar estas dos pistas con sus respectivos efectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a seleccionar nuestra pista. En este caso, la voz. Automáticamente tenemos esta franca verde con gris que aparece por acá. Seleccionan la parte en la que quieren que se exporte. En este caso, quiero que empiece acá, donde empieza la voz. Y termine por acá. Pero aquí les doy un tip. Cuando son efectos de espacialidad como son delay o river, por lo general nuestro sonido se amplía. Entonces, si queremos conservar esa duración que nos da estos efectos, yo les recomiendo ampliar un poco la selección que hayan hecho para exportarlo. En este caso, por acá. Me parece bien o por acá también. Puede funcionar. Y bueno, ya seleccionada nuestra pista. Tenemos por acá. Nos vamos en la parte superior, en la sección de pistas. Y aquí nos aparece varias opciones. La que nos interesa es la de combinar en pistas. Le doy ok. Y aparece esta sección, donde es la sección de exportar. Y bueno amigos, quiero invitarles a un video que hice sobre cómo exportar en Keywalk. Te lo dejo por acá. Aquí tenemos el destino en donde se va a exportar ese nuevo audio. En este caso, podemos seleccionar la pista. Si tienen una pista creada, por ejemplo, ya saben que iban a renderizar o hacer un bounce. Y crear una pista antes. Por ejemplo esto. Voy a crear una pista. Lo voy a llamar voz renderizada o voz R. En destino, tenemos automáticamente nos crea una sección de una nueva pista. Entonces cuando exportemos va a crear una nueva pista. Pero si tienen una pista creada, previamente lo pueden seleccionar. Por ejemplo, aquí como dije, voz R. Si no tienen una pista creada previamente, Keywalk automáticamente te va a crear una nueva pista. Entonces, en destino tenemos esta sección. En formato, todo bien. En formato estéreo, si es que lo quieren. Aquí tenemos las diferentes formas en las que podemos exportar. Tenemos por pistas, por buses. En este caso no tengo. Solo el bus master o el canal maestro. Y también pueden exportar por carpetas. La verdad que es muy bueno. Bueno, en esta ocasión únicamente voy a exportar la voz número 2. Que bueno, aquí aparece la voz número 4. Porque lo había seleccionado previamente. Pero cuando ustedes únicamente seleccionen una pista. Les va a aparecer la opción de confirmar o de negar esa exportación. Como vemos, en el número 1, la pista número 1 y la pista número 3. No me permite seleccionar porque no lo había seleccionado previamente. Entonces es lo que pasa. En este caso, lo que voy a exportar únicamente es una pista. Tenemos mezcla y renderizar. Aquí es algo importante porque vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos exportar o renderizar. Tenemos los efectos de la pista, efectos de buses. Yo lo dejo como está. Puede ser que te interese el motor de 64 bits. Yo lo dejo así. Tenemos la sección de intervalo. Aquí podemos ver la sección que vamos a exportar. El inicio y el fin. No queda nada más. Ya seleccionamos todo lo que nosotros necesitamos para esta pista. Le damos a aceptar. Y como vemos, pasó el proceso de exportación. Y si desplazamos hacia abajo, podemos encontrar la nueva pista que hemos creado, renderizada. Ya con el efecto de reverberación. Y bueno, como escuchamos, ya tendríamos nuestra voz, pero aplicado el efecto de reverberación. Ahora haríamos lo mismo con nuestra pista, tamidi o nuestro sintetizador. Seleccionamos. Por ejemplo, quiero seleccionar toda esta parte. Y como les mencioné, voy a dejar un pedacito por acá. Seleccionamos nuestra pista. Ya está seleccionado por acá. Seleccionamos por acá. Vemos que esté todo bien. Nos vamos en pista. Combinar en pistas. Y checo que todo esté bien. Y ahora como vemos, únicamente podemos seleccionar esta pista. Los demás no, porque no lo seleccionamos. Como les había mencionado, tengo todo bien por acá. Todo bien. Aceptar. Y empezará el bouncing. Y bueno, como vemos, automáticamente se ha creado una nueva pista para nuestro efecto renderizado. Escuchamos nuestro sintetizador. Esto sería a cómo nosotros podemos renderizar o hacer esta técnica de Bose. También otra técnica que ustedes pueden utilizar es la de congelar. Es algo muy rápido que ustedes pueden hacer también. Que únicamente se van en la sección de ventana de pista. Y le dan congelar en este ícono de un copo de nieve. Congelar pista o congelar sintetizado. Y como vemos, nuestra pista se vuelve una pista de audio. Pero también tenemos o está incluyendo la sección de efectos con nuestro river. Y bueno, esta función también es válida. Lo pueden utilizar, por ejemplo, en la voz. Voy a... Le doy acá. Y empieza el procesamiento o la congelación de esta pista. Y cuando quiero volver a la normalidad, únicamente le doy de nuevo a esta sección y vuelvo a lo normal. Así que solo para mencionarlo, también lo pueden utilizar y también les puede ayudar. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, comenta. ¿Qué tal te pareció? Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión, lo que tú quieras, déjalo en la caja de comentarios. Estaré leyéndote. No olvides suscribirte. Y sin más que decir, cuídate mucho. Y que tengas un excelente día, tarde o noche. Nos vemos. Bye. Bye.